Te vas a la fonsina con tu soledad Hey que más lectores, que bueno estar otra vez con ustedes acá Ver sus caras ansiosas de literatura, no los veo pero lo siento acá en el corazón Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque vamos a ver el suicidio en la literatura Y no solamente en las obras como tal, recordemos a famosos suicidios como Romeo y Julieta Como Ana Karenina de Tolstoy de la que hice un video por acá Al igual que Werther de Goethe que también hice un video Este fenómeno que está tan presente en la literatura pero que nos centraremos esta vez en la vida de los autores Más precisamente latinoamericanos porque hay muchísimos en todo el mundo Hay muchos que si ustedes también quieren conocer sus historias y un poco más de sus vidas Déjenme el comentario acá en el video para avanzar con ese video y hacérselos para ustedes Para que conozcamos diferentes escritores que tienen como hilación el suicidio Así que sin más vueltas empecemos con la primera poeta de esta lista La señora Alejandra Pizarnik Argentina Hija de inmigrantes rusos que desde muy pequeña en su casa escuchó el ruso, el polaco, el yiddish Lengua en el que tenía un apodo Buma que significa Flor porque su nombre era Flor Alejandra Pizarnik Alejandra Pizarnik sufrió desde muy pequeña muchas inseguridades Porque sus padres la comparaban con su hermana mayor que era muchísimo más perfecta según ellos Así que ella que se sentía feita e incómoda con su cuerpo empezó a consumir desde muy pequeña barbitúricos Calmantes y antidepresivos y esta relación con estas la hizo una de las causas de su muerte Alejandra Pizarnik estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires Y muy temprano a los 20 años publicó su primera obra La Tierra Más Abajo Bajo el nombre de Flor Pizarnik Nombre que se cambiaría después por Alejandra Pizarnik y que decidiera que ese era el nombre por el que quería que la reconociera Muy cercana al surrealismo Flor Alejandra Pizarnik Muy pronto, ya cuando estaba en esta búsqueda poética de sus raíces también Porque se sintió siempre muy extraña con todo este pasado judío Se va a Francia donde conoce nada más y nada menos que al Nobel de Literatura Mexicano Octavio Paz Y también a el también escritor argentino y muy conocido Julio Cortázar Que escribió la obra Rayuela y que curiosamente dicen muchos estudios de su obra El personaje, la maga es Flor Alejandra Pizarnik ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé Si quieren que reseñe Rayuela un libro muy, muy, muy canónico en la literatura latinoamericana Déjenme también su comentario ahí O respondan esta encuesta Sobre si quieren o no que le da Rayuela Así pues, Alejandra Pizarnik vuelve a Argentina Y su vida empieza a convulsionar mucho por su desequilibrio psicológico Su padre muere Y empieza un estado psiquiátrico que la lleva a un hospital psiquiátrico Del que saldría Pediría un permiso para salir el 22 de septiembre del año 1972 Se va ese viernes a su casa Pasa el fin de semana sola en su casa El lunes se levanta, busca algo para escribir Y lo que encuentra es unos barbitúricos, unas pastillas para dormir Se mete 50 pepas Y al otro día amanece muerta Cuando la encuentran, encuentran también en su pizarra de la pieza Una frase muy poética, su última poesía La poesía desde el primer minuto de la vida hasta el último Que decía, no quiero ir nada más que hasta el fondo Pasamos ahora a Carlos Díaz Loyola Más conocido como Pablo de Roca Hacía la que lo llamaban sus amigos A este poeta chileno Que rivalizaba mucho con Pablo Neruda Que a pesar de eso tuvo también una relevancia importante en su carrera Empezó a estudiar Derecho en la Universidad de Chile Pero la bandena pronto por la literatura Su gran pasión Empieza a publicar Pero su obra es muy vertiginosa también Porque tiene una vida muy trágica Mueren muchos de sus hijos Y finalmente cuando muere su esposa Su alma queda fracturada Y triste por todas estas pérdidas que tiene Así que el 10 de septiembre del año 68 Pablo de Roca toma un arma Se la apunta a la boca Y muere Y con él muere también su poesía muy recordada En el territorio chileno Y ahora pasamos a el tercer poeta de la lista El señor colombiano de mi tierrita José Asunción Silva Nacido en Bogotá Es uno de los poetas colombianos más importantes E incluso los colombianos lo recordamos muchísimo Por su poema nocturno Y por su cara Que está en el billete de 5 luquitas Espérense, los traigo para que lo vean Véalo acá José Asunción Silva Aquí está el poema Muchos lo recordamos por eso José Asunción Silva Desde muy pequeño mostró un gran talento Y una intelectualidad muy interesante Porque estaba como dije Rodeado de la aristocracia bogotana Su obra es muy europeizada Tuvo mucho contacto con todas estas corrientes europeas Viajó a Europa Era un hombre con dinero Su padre tenía negocios Pero pronto Llegará la quiebra Llegará la muerte de sus hermanos Y sobre todo la muerte De su hermana Elvira A quien quería muchísimo Así que su vida se sume En una nostalgia gigantesca En una depresión Que además se le suman Eventos tan trágicos en su vida Como que en un naufragio Perdió todas Sus obras Así que él Muy apurriado en su corazón Un día Visita A un amigo suyo Que era médico Y le pregunta Donde queda el lugar exacto De corazón Señálame el lugar exacto De este El señor Se lo señala en el pecho Y esa noche Él se va A su casa En una velada Con sus amigos Con su familia Se viste bien Se pone toda la percha Tiene la velada Y después de esta Se va a su pieza Muy organizado Muy vestido Y con un arma En su cama Y una almohada Se dispara En el lugar exacto Que le había marcado Su amigo el doctor Donde queda el corazón Y de acá Seguimos un poco Con estos poetas Nacidos de padres Europeos Pero nos movemos a México Con Jorge Cuesta Nacido en Veracruz E hijo de padres franceses Jorge Cuesta Desde muy pequeño Tenía habilidades E intereses Poéticos Intereses artísticos Le gustaba tocar violín Así que él quería Ser un violinista profesional Pero su padre Lo involucra Lo convence De que vaya a estudiar Química A la UNAM Así que él se va Y se estudia química Porque su padre Nuevamente era dueño De una industria Del azúcar Muy importante Así que él se deja Involucrar por esto Y se va y estudia química Pero sus impulsos Y sus intereses Literarios Siguen Y él frecuenta Círculos literarios De México Por esta relación Con estos intelectuales Del arte mexicano Fue muy conocido Por su obra Crítica literaria Pero lo que es muy interesante De Jorge Cuesta Es que Jorge Cuesta Tenía un conflicto Con su sexualidad Muy importante Él se sentía Muy incómodo En su cuerpo Así que con su conocimiento De química Y todo Empezó a hacer ungüentos Y empezó a hacer cosas Que le empezaron a afectar muchísimo Él mismo las creaba Él mismo las consumía Y esto le empezó a crear Desestabilidades emocionales Desestabilidades físicas Enfermedad Lo que los llevaba Que en el 42 Internado En el hospital La Vista En México Y habiendo perdido ya Su lucidez Se acuchilla Los genitales Y se cuelga Con las sábanas Del hospital Y seguimos Con nuestra lista De poetas suicidas Con la última La lista Nuevamente Una argentina Una mujer Empezamos con mujeres argentinas Y terminamos Con mujeres argentinas Y esta vez Con La famosísima Y legendaria Alfonsina Storni Alfonsina Storni Nació en Suiza Pero a los 4 años Sus padres La llevan a Argentina Se muevan ahí Donde sus padres Tenían una cervecería Nuevamente Hija De gente con dinero Y gente Venida De otros países Así que Alfonsina Storni Crece en esta Vida De comodidades económicas Que pronto También se verá Puesta en riesgo Y fracasaría totalmente Pero Alfonsina Era una mujer Muy liberal Una mujer Que se preguntaba Mucho Por los Preceptos sociales Fue una figura Muy rebelde Y Desde muy pequeña Comienza a mostrar Signos de inestabilidad Emocional Cuando es adolescente Tiene un romance Con un hombre mayor Que ella Y queda embarazada Y es por ello En Buenos Aires Estigmatizada Por esta sociedad Conservadora Que la señala De inmoral Por tener relaciones Con un hombre mayor Por quedar embarazada Y ser madre soltera Así que Ella pelea muchísimo Con esto Fue una de las primeras Mujeres en impulsar El feminismo Y los derechos De las mujeres En Argentina Así que Es muy recordada Y muy querida por ello Y así Alfonsina Storni Lleva una vida Intelectual Muy intensa Que la llevan A estados de paranoia Y es esta Inestabilidad emocional Muy fuerte En el 53 Le diagnostican Cáncer de Pecho Y Alfonsina En esta convulsión Histórica Que también vivía En Argentina Y que lleva Muchos poetas También al suicidio Por esta situación Política De dictaduras Que vivía Su país Decide suicidarse De una manera Muy poética Se va Hacia Mar del Plata Y se lanza Al mar Esta historia De Alfonsina Storni Fue la que Llevó A que se creara Una canción Alfonina y el mar Interpretada por Mercedes Sosa Que fue la que Cante en un principio Que van a poder Encontrar en el artículo Completo Sobre Los cinco poetas Suicidas En triple www.elestanteliterario.com El blog De este canal En ese artículo Pueden encontrar Muchísima más Información Sobre estos Escritores Sus obras Algunas de las frases La historia más completa Porque El Estante Literario Es eso Es un mundo Completo Donde encuentran Como pistas En todo lado Y se van y buscan El video acá Que es un poco más Loquito y divertido También están Todas las resumidas Completas en la página web Está el Instagram Donde pueden acceder A la literatura De forma más visual Y a conocer Todo el proceso De creación De este canal Así que Si no siguen el canal Suscríbanse Activan la campana De notificación Para que no se pierdan Los próximos videos En fin La respuesta De por qué Los poetas Se suicidan Es muy difícil de dar Pero ya vemos Muchos comunes Denominadores La muerte La quiebra La pérdida De la identidad Que llevaron al suicidio A todas estas personas Todos estos poetas Siempre nos quedará La pregunta Sobre qué más Habrían podido crear Pero todas estas Conjeturas Y quizás también Sus muertes Ayudaron a fortalecer Las leyendas Que son algunos Ya Ya conocemos Un poco de su vida Ya conocemos su muerte Nos falta conocer Sus obras Así que Ánimo A leer las obras Las poesías De estos poetas Y suscríbanse al canal Y nosotros Nos vemos En el próximo video Ya saben Que pueden suscribirse Al canal Aquí O pueden ver Un video relacionado Muy interesante También de la literatura Como muchos otros Del canal Ahí abajo Yo los espero En el próximo video Y como siempre Les deseo Buena lectura Chau 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 Chau